Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, Somos el Pueblo Mismo Uniformado, trabajando en su propio beneficio, a través del Distrito Naval Caribe, del 2 al 4 de julio de 2022, realizó el retorno de 228 personas, entre ellas 104 menores de edad, a sus comunidades de origen, en coordinación con el Estado Mayor de la Defensa Civil y los Comités Municipales para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, quienes habían sido evacuados por el paso de la tormenta tropical Boni y trasladados a diferentes albergues del municipio de Bluefields, región autónoma de la Costa Caribe Sur. Hasta la comunidad Ramacay se retornaron a 193 personas, entre ellas a 84 menores de edad. Hasta la comunidad Monkey Point se retornaron a 15 personas, entre ellas a 7 menores de edad. Hasta la comunidad Río Maíz se retornaron a 20 personas, entre ellas 13 menores de edad. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.